¿Qué es el convertidor catalítico? Bueno, el convertidor catalítico es un elemento generalmente que va ubicado en lo que es el sistema de escape. Generalmente se utiliza con dos funciones principales. Una de ellas es la no contaminación medio ambiente y la otra es la economía de combustible. Realizando así la rectificación, por ejemplo, si la mezcla está demasiado rica para que a través de los sensores de oxígeno y el mismo catalizador, obviamente se haga la rectificación para que el consumo de combustible sea menor. Y la no contaminación medio ambiente, que es agarrar todos los gases tóxidos, hidrocarburos, monóxido de carbono y todas esas cosas, y convertirlas en gases no tóxicos, definitivamente para el ser humano, los animales y el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia de una aspiración natural a una turbo? Bueno, la aspiración definitivamente es bastante diferente, porque en una natural generalmente el motor tiene que hacer el sistema de admisión, o sea, el pistón tiene que bajar, tiene que abrir las válvulas y tiene que succionar el aire. En el turbo cargado, generalmente la ventaja es que la misma compresión que sale por el sistema de escape a través de una turbina, impulsa a otra turbina en el múltiple de admisión, la que agarra el aire, lo comprime generalmente desde 5 hasta 10 y hasta 20 PSI, de acuerdo a las revoluciones por motor del vehículo y obviamente de acuerdo al tamaño, las dimensiones y la potencia del mismo. Gracias. 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 Gracias.